La tumba y restos de María Magdalena Durante siglos, la gente ha acudido a la basílica de Saint-Maximin la Saint-Debaum en Francia para echar un vistazo a los huesos de María Magdalena. En el año 1279, las excavaciones de la cripta debajo de una pequeña iglesia en ST. Maximin en Francia descubrieron tumbas del siglo I junto con un hallazgo sorprendente. Un sarcófago hecho de mármol Carlos II, el conde de Provenza que dirigió la excavación, afirma que fue impulsado a hacerlo por un sueño en el que se le apareció Santa María Magdalena. Cuando se abrió el sarcófago, todos los presentes notaron un olor maravilloso y muy dulce que emanaba del interior, lo que creían que simbolizaba el perfume que María Magdalena vertió a los pies de Jesús antes de su muerte. Los restos esqueléticos, de los que faltaban los huesos de la mandíbula y la parte inferior de la pierna, estaban acompañados por una nota de papiro. El texto decía, El año del nacimiento del señor 710, el 6 de diciembre, por la noche y muy en secreto, bajó el reinado del muy piadoso Eudes, rey de los francos, durante el tiempo de los estragos de la nación traicionera de los sarracenos. El cuerpo de la querida y venerable Santa María Magdalena fue, por temor a dicha nación traicionera, trasladada desde su tumba de alabastro a la tumba de mármol, después de haber retirado el cuerpo de Sidonio, porque estaba más oculto. También había una tablilla de madera cubierta con cera, con la inscripción en latín Igrequies y Corpus Beatae Mariae Magdalenae que significa, Este es el cuerpo de la Santa María. Se estimó que se hizo entre los siglos I y IV. La tradición provenzal sostiene que María Magdalena, junto con Lázaro y Marta, huyeron al sur de Francia para evitar la persecución en un pequeño bote sin velas ni remos. Milagrosamente, aterrizaron en las orillas de la Galia en un lugar ahora llamado Saintes Maries de la Mer. Continuaron difundiendo el Evangelio y Lázaro realizó bautismos. María finalmente se retiró a una cueva aislada en la montaña, donde vivió en penitencia hasta que falleció. Ahora conocida como la Gruta, o la Baume de María Magdalena, los cristianos han estado haciendo peregrinaciones al sitio desde el siglo V. Tras el descubrimiento de la tumba, Carlos II construyó una gran basílica, Saint Maxim en la Saint de Baume, en lugar de la antigua iglesia. Allí, las supuestas reliquias de Santa María Magdalena aún están en exhibición. El cráneo, ahora completo con una mandíbula gracias al Papa Bonifacio VIII, se muestra detrás de un vidrio en un relicario de mechones dorados y sueltos. Cada año, el domingo más cercano a la fiesta de María Magdalena, el 22 de julio, se coloca una máscara de oro en el relicario y una procesión lleva a la santa por toda la ciudad.